Vamos a la información para el cierre, se ha confirmado finalmente, tenemos información de esto a lo largo del fin de semana, pero preferimos confirmarlo, que falleció el trabajador de la Universidad de Guanajuato, trabajador del área de mantenimiento, que tuvo un accidente en las instalaciones de la máxima casa de estudios, esto en lo que se conoce como el mesón de San Antonio, el espacio de la dirección de extensión universitaria. Este trabajador no tenía red médica, era un trabajador por contrato, no de base, y había ahí una complicación, había estado muy delicado de salud, finalmente falleció producto de los golpes, se golpeó en la cabeza al caer de una escalera en mal estado, un instrumento de trabajo de la propia universidad, esta escalera. Tere Seguros, tengo en Guanajuato con la información sobre este tema. ¿Cómo estás Tere? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Arnoldo, buenas tardes al auditorio. Te comento que hoy tuvimos oportunidad de platicar con el rector general de la Universidad Luis Felipe Guerrero Agripino, quien nos confirmó este desafortunado hecho, el fallecimiento del trabajador el viernes pasado. Nos comentaba que el sábado se reunió con la familia de quien en vida se llamó, Jorge. Sí, bueno, se nos cortó la llamada. ¿Podemos retomarla? Sí. Este trabajador de la Universidad de Guanajuato se había accidentado unos días antes, más o menos una semana antes de que ocurriera su fallecimiento. Aquí le tuvimos información, fue ingresado al hospital Aranda de la Parra y fue atendido. Logramos hablar con su esposa cuando había todavía esperanzas de que sobreviviera. ¿Está Tere ya? Ya. Tere, perdón, te perdimos, pero ya estamos de regreso. Y sí, me cortó. Le comentaba que el rector nos informaba que el sábado, después de que el trabajador falleciera, se reunió con su familia para ofrecerle el apoyo. Sin embargo, en ese momento nos comentaba que no se habló a detalle de qué tipo de apoyo iba a recibir la familia por respeto a la situación y que a partir de hoy, a partir de esta semana, volverían a reunirse, porque también estuvo Eloy Juárez, el director de infraestructura de la universidad, que a partir de hoy se volverían a reunir para ahora sí detallar el apoyo que se les va a dar de acuerdo a las necesidades que tenga la familia. Se le preguntó ahí qué tipo de apoyo podría darle la universidad. Al principio no quiso dar muchos detalles, pero al final dijo que habría ahí algún apoyo económico, algunas becas para hijos, para los hijos del trabajador, pero insistió en que sería de acuerdo a las necesidades que tiene la familia. ¿No habló acerca del tema de que carecía de la protección adecuada, de que se trabajaba sin condiciones óptimas? Sí, también, como en la vez anterior, pues no quiso abordar mucho del tema, pero el rector reconoció que la universidad está trabajando de manera continua y permanente para mejorar las condiciones de seguridad que se le dan a los trabajadores, porque una de las cosas que mencionaba es que así como está registrando la universidad un incremento en infraestructura, en planteles, en los diferentes municipios, pues también es necesario, también crece la necesidad de tener más personal, decía él, más personal que le dé mantenimiento a estos inmuebles. Se le cuestionó ahí si la universidad tendría capacidad financiera para enfrentar en caso de que se registrara otro tipo, otro caso similar, otro accidente como este, pues reconoció también que no, que no tiene la capacidad financiera, pero que hacen el mayor esfuerzo posible para optimizar los recursos y poder mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores. Tenemos por ahí un inserto, Arnoldo, no sé si... Lo escuchamos, desde luego, que si vamos a escuchar lo que dice el rector general, ¿verdad? ¿No lo tenemos? Aparentemente no nos ha llegado acá producción, Tere, perdón. No, está bien, y bueno, te comento también otra de las cosas que decía, es que insistió, ¿no?, después de que reconoció que no hay los recursos suficientes, la capacidad financiera para enfrentar y ante tantos trabajadores que tienen, que no cuentan con la red médica, pues que van a optimizar los recursos y pues que lo están viendo no como un gasto, sino como una inversión en la seguridad de estas personas, Arnoldo. Muy bien. Bueno, ¿la familia no ha aceptado hablar, Carmen? No sabemos si están conformes con lo que va a apoyarlos la universidad. Hasta el momento no hemos podido tener contacto con la familia. Se han estado manteniendo muy discreto esto a raíz. Me imagino yo, desde que hablaron con el rector de la universidad, no hemos logrado poder contactar con la familia, pero seguiremos insistiendo. Jorge Valtierra López, eres el nombre de este trabajador, accidentado el 15 de mayo en el mesón de San Antonio. Estaba cambiando una lámpara y cayó de una escalera, la escalera se rompió. En la primera nota que publicamos, pues hicimos notar que hubo una primera intención de no hacerlo pasar como accidente de trabajo. La universidad no cuenta con un servicio médico del tipo el seguro social, que este tipo de cosas puedan afectarle, que se califique de manera diferente su riesgo de trabajo. Es su propia red médica la que atiende a los trabajadores. Pero por problemas financieros, desde hace años la red médica ya no se amplía. Es solamente los trabajadores de base, los eventuales no tienen acceso a ella. Entonces prácticamente están sin protección. ¿O sabe si tenía algún tipo de seguridad social, además de la red médica, este trabajador? Eso no se ha dicho, ¿verdad, Tere? No, eso no se ha dicho. Pero al parecer no contaba con otro tipo de seguridad armada. Es delicado asunto, porque si no están en la red médica, pues deberían tener por lo menos seguro social o ISTE. A ver, ya tenemos el inserto del que nos hablabas finalmente. Vamos a escucharlo, Tere. Vamos. Invitamos a todas las empresas que se acercaron con nosotros y a todas las empresas que se abrió al público para que pudieran asistir a este evento. Este evento, ustedes recordarán, ahí se les dejó muy... No, ese era Carlos Cortés hablando de otro tema, director de obra pública aquí de León. No, Tere, lo dejamos así, ¿te parece? Perfecto. Muchas gracias por el reporte. Seguimos atentos a lo que pase. Hasta luego. Bueno, y en otros temas... Bueno, y en otros temas... Bueno, y en otros temas...